Cuando de belleza y estética en el hogar se trata, ellas son las principales responsables porque sugieren y escogen los exclusivos diseños en cerámica y accesorios para darle a su hogar ese hermoso acabado como ellas lo soñaban. Por eso, Distribuidora Nieves las premia en su día, sorteando una olla arrocera, una licuadora, una plancha y un juego de baño. Por cada 50 soles de compra, reclame su ticket y participe de este gran sorteo este sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde. ¡Feliz día mamá! Desde SEA, Distribuidora Nieves.